Realizar trámites catastrales del municipio de Mérida es muy fácil. A continuación te guiaremos paso a paso para que realices el trámite que necesites desde donde te encuentres. Lo único que necesitas es una conexión a Internet. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu celular o desde una tableta o computadora. Lo primero que deberás hacer es ingresar a la página del Ayuntamiento de Mérida. Para ello hay dos formas muy sencillas de hacerlo. En el buscador de Internet pon las palabras Ayuntamiento de Mérida y selecciona la primera opción que aparece. O pon directamente la dirección, la cual es www.merida.gov.mx. Una vez en el portal te diriges a la parte superior derecha. En el menú que se caracteriza por tener tres líneas, das clic y se desplegará una lista con diversas opciones. Ubica la que dice Trámites y Servicios. Se desplegará una nueva ventana. Ahí selecciona Búsqueda avanzada. Podrás ver que hay dos formas para ubicar los trámites y servicios disponibles en línea. Puede ser por dependencia o por categoría. En el caso de Catastro, usa por dependencia y da clic en la palabra Catastro. Se desplegará la lista con los 70 servicios disponibles que puedes tramitar. Da clic en Consulta en línea, en el servicio deseado para darte de alta con usuario y contraseña. Al ser nuevo usuario, deberás registrarte dando clic en la opción Regístrate. En la ventana que se despliega, deberás poner la información que se te solicita. Es importante que tengas en digital tu identificación INE y Acta de Nacimiento. Sin ellos, no podrás continuar el proceso de registro. Una vez que finalices el llenado con la información requerida, revisa que estén activados los recuadros de Aviso de Privacidad Simplificado y L-Seguridad. Das clic en Guardar. Una vez que te has registrado, deberás ubicar nuevamente el trámite que deseas realizar. Das clic en Consulta en línea y ahora ingresas con tu usuario y contraseña. Es muy importante que hayas consultado previamente los requisitos de documentación que deberás tener escaneados y digitalizados para anexar según el trámite que solicitas. Una vez que has ingresado a la realización del trámite, anexa los documentos que se te solicitan, activas los recuadros de seguridad y de condiciones y das clic en Enviar. Aparecerá una ventanilla con el resultado de la solicitud la cual puedes imprimir. Pero si no la imprimes, no te preocupes, te llegará vía correo al mail que registraste con la confirmación y el número de folio. Esto significa que el servicio ya fue solicitado. Si todo está correcto, en el transcurso de 72 horas, un asesor te contactará a través del correo que registraste, donde enviará la solicitud y una liga de acceso para que realices el pago correspondiente. Es importante que descargues y tengas a la mano el oficio de la solicitud para ingresar el número de servicio al momento de pagar. Verifica que sea el servicio solicitado, así como la dirección del predio y el correo electrónico correcto, puesto que ahí se te hará llegar la confirmación. Al darle clic a esta liga, se desplegará la ventana donde ingresarás el número de solicitud para realizar el pago. Otra forma de llegar a la opción de pago es ingresando a www.merida.gov.mx-ordenamiento-territorial. Una vez abierta la ventana para la transferencia, deberás elegir el método de pago y llenar los campos solicitados. Si eliges por transferencia, el pago se refleja a las 48 horas. Si el pago lo realizas con tarjeta de crédito o débito, el pago es inmediato. Ten la seguridad que nuestro portal es totalmente seguro para la realización de pagos y transferencias bancarias. Una vez que realices el pago, podrás ver la confirmación, la cual también te llegará vía correo electrónico con el servicio solicitado. Es así como se realiza un trámite catastral en el municipio de Mérida. Fácil, seguro y desde la comodidad de tu casa u oficina. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021.